Primero vamos con la seriedad del momento, ya que como saben en Nueva York se está desarrollando una verdadera situación de emergencia, aunque ya la cosa está bajo control. Sabemos que hace un ratito un hombre en un camión, en una camioneta que ven ahí al fondo, una camioneta que tiene las puertas abiertas, se lanzó a toda velocidad en dirección contraria al carril de las bicicletas que es tan popular hoy en día en Nueva York y que está en cada carretera importante de Nueva York y se metió por ahí, terminó arrollando a varias personas, ya se confirman 6 muertos y 15 heridos. Y sabemos que en el proceso chocó con un camión de Home Depot y se bajó del automóvil, en eso la policía le disparó, lograron arrestarlo, aparentemente está herido el sujeto, no se sabe el móvil ni lo que ha pasado, pero sí se sabe que toda el área está acordonada, esto es en el Bajo Manhattan, muy cerca de la secundaria Steve Sands, y sabemos que la policía fue quien confirmó, la policía de Nueva York, quien confirmó a través de su cuenta de Twitter que había una persona bajo arresto, que ahora decimos se presume está herida tras recibir ese balazo de los oficiales. La policía dice que esto fue algo intencional, que no fue algo accidental, que no fue alguien a quien se le pegaron los frenos o que iba conduciendo de una manera bajo los efectos de alguna droga o del alcohol, aparentemente esto fue un acto adrede y escogió precisamente el carril de las bicicletas, porque es el carril donde las personas están más vulnerables, donde puede provocar la mayor cantidad de muertes en la menor cantidad de tiempo, así que algo muy horroroso lo que ha pasado por allá en Nueva York. El gobernador Andrew Como va de camino a la escena, el alcalde pues obviamente muy activo con todo lo que está sucediendo, y aunque ya la situación se ha confirmado que está bajo control, porque era solamente por lo que dicen de manera inicial una persona, y está bajo custodia, pues la zona continúa acordonada en busca de evidencias. Sabemos que muchas veces cuando hay una situación como esta, las autoridades se mantienen alejadas del vehículo en caso de que ese vehículo vaya a tener explosivos, y antes de acercarse a mirar lo que está pasando con detenimiento, suelen enviar un robot para detectar si hay explosivos o no, y desactivarlos si fuese el caso. Así que estamos viendo esa escena de tragedia y horror en Nueva York, en este día del horror, pero claro, esto sucedió en la vida real, y muchos neoyorquinos están sacudidos, como es esperarse, por este grave, grave crimen que ha tenido lugar. Sabemos que el arma con la que se bajó el sujeto era de mentira, aparentemente era un arma de plástico, pero salió y se bajó del carro de manera amenazante, por eso los oficiales, como indica el reglamento, le dispararon de manera inmediata. Llega un momento que ya esto ya se salió de las manos, porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino protegerlo.